Bueno, vamos a ver la segunda parte de esta clase y vamos a hacer lo que es formato condicional vamos a ver lo que es formato condicional, que lo van a ver en la pestaña de inicio aquí tiene este botón que dice formato condicional vamos a ver un poquito de que se trata todo esto de formato condicional el formato condicional lo que nos está diciendo es justamente que de acuerdo a Excel le va a dar un formato que nosotros le pongamos, le demos la directriz con la condición, si cumple determinada condición los datos que tenemos acá, que significa esto que vamos a tocar este desplegarle tenemos varias funciones tenemos que resaltar reglas es mayor que, es menor que, entre, es igual a que significa todo esto, vamos a verlo viéndolo con un ejemplo vamos a usar esta regla que es, es mayor que lo que le podemos decir, vamos a seleccionar un rango de datos vamos a seleccionar esta fila, por ejemplo y vamos a decirle que, fíjense que acá tenemos varios datos que, si el valor es mayor que cualquier número vamos a elegir un número aleatorio si es mayor que 100 vamos a tocar acá es mayor que yo quiero que si es mayor que 100 el color del número sea verde entonces vamos acá vamos a poner acá en expresión una celda y el número 100 porque yo quiero que sea mayor que 100 si es mayor que 100 voy a ir a formato personalizado acá nos da algunos de ejemplos pero no es lo que yo quiero así que voy a formato personalizado y acá tenemos este formato de celda que ya lo ven conocer en anteriores clases y quiero que en el color que sea verde si es mayor que 100 que el número sea verde vamos a ver si se cumple acepto y vamos a sacar nuestro rango de datos entonces que todos los números mayor que 100 van a ser verdes se cumple, sí 48 no es mayor que 100 así que no se pintó 85 no es mayor así que todo el resto de números que son mayores a 100 se pintaron de verde bien esa es una de las funciones entonces vamos a tener que es mayor que si es menor que si está entre vamos a ver si está entre yo quiero que los valores que estén entre que estén entre yo quiero que los valores que estén entre vamos a suponer que estén entre 90 y 130 vamos a ver que estén entre 90 y 130 que estén de un color texto rojo acepto que es que todos los valores que estén entre 90 y 130 en este caso 114 110 112 129 y 125 se van a pintar de rojo o sea que ven ven como va funcionando el formato condicional es de acuerdo a la condición que yo les ponga va a tomar un determinado formato de los datos en Excel aquí tenemos bueno vimos que es mayor que de igual manera es menor que si fuera igual yo quiero que los valores iguales a a ver voy a elegir 103 entonces voy a elegir todos estos números voy a elegir todo el rango de datos ya no son las letras de fila y quiero que los valores que sean iguales a 103 si es igual a 103 que voy a poner un formato personalizado le podemos poner cualquier formato quiero que sea con letra negrita que sea de color azul y que no sé que esté tachado acepto acepto dice que todo acá tengo 2 103 con el color negrita tachado y azul de esa forma funciona en el formato condicional vamos a aceptar los formatos este es el primer grupo de de reglas después tenemos si el texto contiene si el texto contiene una determinada palabra que se le va a dar un formato si es una fecha específica le va a dar un formato y así tenemos varios rango después tenemos reglas superiores en este si es mayor del 10% si es menor del 10% también toma formatos condicionales tenemos barras de datos para hacer algo más visual vamos a suponer que barra de datos lo van a relacionarlo con cuando se carga algo que baja en internet miren que tiene una barrita que se va cargando bueno este funciona exactamente igual y yo selecciono todo este rango de datos le pongo barra de datos quiero que las barras fíjense que los menores valores van a estar un poquito cargados los mayores valores el mayor valor es 200 y está al full ven como va funcionando el mayor está de 200 si hubiera un valor cercano a 100 va a estar por el medio a ver si hay un valor 110 sería este que está por el medio y el menor valor está un poquito cargado 28 ven así funciona el de barra de datos barra de datos podemos hacer un color verde rojo azul si yo quisiera cambiarle los colores una vez que lo pongo voy a a mis arreglas y acá doble clic y le cambio de color que sea color bien esta forma va a funcionar en los barras de datos nos da una manera más visual de leer los datos cuando esté menos cargadito es menor el valor cuando esté más cargado es mayor el valor después tenemos escala de color esto es interesante yo quiero que los mayores valores estén en color verde y los mayores valores estén en color rojo así que acá los tenemos medio predeterminados acá ven que tienen esta formita mayor valor esté en color verde y menor valor en rojo y nos va pasando por toda la escala desde el verde hasta el rojo como si fuera un semáforo pasando por toda la escala la media va a ser amarilla entonces el mayor valor está en verde 200 y el menor valor está más rojo el 28 y después nos va pasando por todos los colores yo quiero ver acá en este gráfico vamos a hacerlo con todo el gráfico con todos los datos voy a poner una escala de colores con el mayor valor fíjense que yo visualmente ahora puedo ver que los menores valores están en rojo o sea 26, 23, 28, 24 y los mayores valores más verdes 200, 200, 199 los más verdes son los mayores valores esa es una manera de ver los datos si yo quisiera invertir esta selección lo tengo aquí para colores y lo hago al revés que los mayores valores están en rojo y los menores en verde ahora 200 están en rojo y los menores valores en verde están 23, 28 ese es un formato condicional por eso Excel va a dar un formato de acuerdo a la condición que nosotros le digamos después tenemos también por iconos iconos flechitas yo quiero que vamos a estar seleccionando este rango de datos primero siempre seleccionamos el rango de datos seleccionamos y después le damos el formato condicional yo quiero que los mayores valores estén yo quiero a ver vamos a hacer un ejemplo yo quiero que los valores mayores a 150 tengan una flecha para arriba entre 150 y 80 tengan una flecha amarilla acostada y los menores valores a 80 que tengan una flecha roja para abajo bien fíjense que acá todavía no se cumple esta condición ya le puse un formato condicional y ahora vamos a una vez que le ponemos a mis tres reglas y aquí vamos a encontrar nuestra condición que nosotros pusimos vamos a pararnos ahí arriba y vamos a poner editar regla o doble clic lo que quieran bien que dijimos entonces acá tenemos nuestra regla le pusimos la flechita yo quiero que los valores mayores a 150 que sean flecha para arriba entonces en este vamos a poner número porque si no es tan porcentual vamos a ponerlo en número o sea que cuando el valor es mayor o igual a 150 me ponga flecha para arriba cuando esté entre 150 y 80 que dije yo que me ponga flecha amarilla acostada y por ende cuando sea menor a 80 va a ser flecha para abajo siempre hablamos de número vamos a aceptar y aceptar fíjense como cambia ahora la flecha y cambió o sea que todos los valores mayores a 150 van a estar flecha arriba flecha verde arriba 104, 157 164 193 todo lo que sea mayor de 150 va a estar con flecha arriba los que estén entre 150 y 80 va a estar amarillo en el medio y los que sean metodonos menores a 80 va a estar con flecha roja 36, 40 48 42 de esta manera funciona yo si quisiera cambiar las flechas y ponerle vamos a poner en estas reglas en vez de ponerle flechas quiero poner pelotitas vamos a poner pelotitas de color es la misma le podemos poner pelotitas le podemos poner barritas como si fuera también de carga de celular vamos a poner varias maneras que a nosotros nos gustó y podemos hacer más visual los datos que estamos viendo entonces de esta manera funcionan los formatos condicionales podemos poner escala de color barra de datos conjunto de iconos resaltar reglas de celda si es mayor o no que es menor que es igual a así podemos hacer más visuales nuestros datos si quisiéramos sacar los datos vamos a formato condicional administrar reglas y borramos la regla la seleccionamos y la eliminamos aceptamos y nos deja la secuencia tal cual empezamos vayan viendo vayan jugando con todos estos datos y vayan probando lo que a ustedes más les guste una vez que también después pueden cambiar los colores pueden hacer varias cosas con los formatos pero la idea básica es que entiendan que ustedes a los datos le pueden dar un formato que ustedes quieran para hacer más visual la carga de datos la lectura de datos perdón no tanto la carga el que más me gusta es justamente escala de color de esta manera podemos ver cuáles son los datos más altos así que bueno chicos entonces de esa manera podemos ver lo que es formato condicional el trabajo que tienen ahora para hacer ya ahora se los voy a enviar van a tener que hacer esta planilla donde van a tener que de base a estos datos ir poniendo el promedio que suman de acuerdo a las directrices que tienen aquí y después aplicar un poco de formato de condicional a esta tabla bueno chicos cualquier consulta tienen el whatsapp tienen el classroom pueden hacer este trabajo se lo entregó hoy viernes 21 del 8 y tienen hasta el 28 de agosto para entregarlo muchas gracias nos vemos